Para bailar, mi rico son, te tienes que quitar el chaquetón Oiga mamá, dígale a papá, que no mejor me discusión Que yo ya no necesito del chaquetón Para el choque, te tienes que quitar el chaquetón Pero un consejo le voy a dar a todo aquel que baile el sol Que si no marca bien el compás, que suelte pronto su chaquetón Para bailar, mi rico son, te tienes que quitar el chaquetón Para bailar, mi rico son, te tienes que quitar el chaquetón Para bailar, mi rico son, te tienes que quitar el chaquetón Si vas al prado, te vacilón, o si vas al muro del manejo Para bailar, mi rico son, te tienes que quitar el chaquetón Si vas a bailar, mi rico son, te tienes que quitar el chaquetón La Perla de Oriente ¡Y qué perla! Y si vas al perla, mi rico son, te tienes que quitar el chaquetón Gracias por ver el video.